Esta noche no hay maldad, es tan fácil respirar El aroma de la sal cuando mire hacia atrás Tus ojos brillarán y la luna ocultará El negro mar, el coral Esta noche mi mente está, algo lejana y sideral Como en un viaje espacial cuando mire hacia atrás El sol estallará y nuestro tiempo acabará Un hilo en el mar del coral Música Hoy te voy a cantar Al oído una vez más Los poemas que escribí Si miramos hacia atrás Nuestro amor sonreirá como un juda inmortal Surcando el mar Del coral Música 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 Música